Salsa 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 La salsa que aquí les traigo La traigo directo, mira La traigo de las entrañas En América Latina En días que estén llorando Y tu alma se encuentre triste Si bailas salsa, mi hermano Olvidarás que lo fuiste Salsa, salsa Ritmo que da vida Que todo se escucha Que el mundo quiere bailar Salsa Ven para bailar Ven para cantar Para reír mamá Que para gozar El consejo de alegría Me va dando un africano Que no llore Que me ría Si todos somos hermanos Y así integrando los pueblos Cantándole a las naciones Vamos a llegar a viejos Compensa en los corazones Sentimiento de alegría Cantar en la vida mía Salsa No quiero que te aconfleje Salsa Ven y expresa lo que siente Salsa No quiere bailar la gente Salsa Porque es simple y diferente Salsa Ese ritmo que da vida Salsa Lo bailará pa' seguida Salsa Que bala pa' rincón Y apriétala Porque ya no bailan solas Salsa Y si se atraviesa un gato Salsa Pues mándalo pa' la cola Salsa Salsa El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Y dime si eres salsero Si es la gente que yo más quiero El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Con orgullo Yo soy sonero Al pueblo no te lo niego Oye para la gente de Colombia Venezuela Panamá Azulita El saludo Puerto Rico Puerto Rico Oye gente chévere Tanto al piso La gente de Francia también Que no se me quita tanto De Japón De Japón De africano Oye ya la gente de Nueva York Y Miami A comer Oye Oye llegó Charly Sierra Pa' que pueda gozar Distinto y Diferente Pa' que pueda gozar Pa' que ser nuestro junto Última noticia Se acabaron los muñequitos Pa' la gente fea Última noticia Se acabaron los muñequitos Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa